Sí, efectivamente, bueno, desde hace varios años ya venimos trabajando en este tema. De hecho, yo he sido autora de la primera ordenanza de promoción del uso de la bicicleta en el año 2012, en el cual lo que también habíamos planteado era la necesidad de que haya amoblamiento urbano que sea amigable con las bicis, esto de instalar sobre todo los estacionamientos para las bicicletas, en las plazas, en distintos espacios que tienen playa pública. Y bueno, positivamente se han ido generando oportunidades mejores para la bicicleta, se han ido creando sobre todo las bicisendas, que es lo que más ha fomentado la utilización de este tipo de transporte, que es muy valioso, porque por un lado es económico, es muy bueno para la salud, recordemos que la bicicleta como herramienta deportiva es fundamental para la vida saludable, y por el otro lado, desalienta obviamente lo que es el automóvil privado, que es lo que más caos genera dentro del microcentro fundamentalmente de la ciudad, donde la congestión que existe lamentablemente perjudica el libre tránsito de muchos salteños. Así que hoy estamos evaluando a ver cuáles son las posibilidades de mejorar la infraestructura urbana, de lograr mejores corredores para las bicicletas, y sobre todo garantizar la seguridad de quienes la utilizan. Ana, la bici está manifestando que ya venían teniendo algún diálogo, y a partir de este año y con la nueva gestión quedaron congelados todos los proyectos, que sería bueno volverlos a resurgir justamente para el fomento del uso de la bici. Sí, yo creo que hay dos cosas que hay que fomentar en Salta. Una es el transporte público, el uso del transporte público, optimizando los corredores urbanos, mejorando el servicio para los vecinos, para desalentar, como lo decía hace un momento, la utilización del transporte privado, del automóvil privado. Y por el otro lado, fomentar el uso de la bicicleta, que es una herramienta que a nivel internacional, en los países europeos, es más desarrollado, es absolutamente masivo comparativamente con Salta. Lo que pasa es que Salta tiene algunos problemas de infraestructura que tienen que ver con su carácter de ciudad colonial, con calles angostas, que genera obviamente dificultad para compartir los espacios entre el automóvil privado y la bicicleta. Pero creo que todo esto se puede ir salvando, generando conciencia, y además adecuando nuestras calles para ello.